Queridos hermanos, reciban un saludo de paz. Mi nombre es Seferina del Valle del grupo de oración San Luis en la parroquia de San Luis Alexandria. En este momento me siento muy complacida de poder compartir con ustedes un tema que se llama Corazones Agradecidos y lo vamos a hacer meditando en un texto de primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 18. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Dar gracias a Dios es la voluntad del Padre. Cada vez que vamos a la Eucaristía junto con el sacerdote repetimos la expresión de que es nuestro deber y nuestra salvación darle gracias a Dios en todo momento, en todo lugar y por todo. En varias partes de la Biblia se nos dice que debemos darle gracias a Dios por todo, aún por las pruebas, aún por las dificultades, porque el Señor en su infinita sabiduría nos da todo. Y nos da algunas cosas para consolarnos, pero otras cosas nos las da para purificarnos. En fin, todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios permite es para nuestro bien y es para nuestra salvación. Y nosotros debemos tratar de cultivar esa actitud, tratar de no olvidar que esa es parte de nuestra labor y de nuestro llamado como cristianos. El agradecimiento es una virtud y como virtud lleva a otra virtud maravillosa que es, de hecho, a otras virtudes, como es la humildad, los corazones agradecidos, son humildes, son pacientes, son serenos, son alegres. Trae muchas bendiciones la actitud de agradecimiento. Esta virtud nos defiende de dos enemigos del alma, lo que quiere decir que la gratitud es una coraza, es un arma en la batalla espiritual. ¿Cuáles son esos enemigos de los que nos defiende la gratitud? La gratitud nos defiende primero de la queja. La queja es un enemigo del alma muy grande. Cuando nos quejamos, anidamos pensamientos negativos, abrimos puertas a pensamientos y sentimientos pecaminosos. Cuando nos quejamos, estamos rechazando lo que Dios ha permitido y proveído para nosotros. Y pues, lógicamente, eso no es bueno. Cuando somos agradecidos, también nos defendemos de las envidias. Porque si vemos a una persona progresar y le damos gracias a Dios por el progreso de esa persona, en lugar de criticarlo, en lugar de pensar que esa persona no se merece lo que ha conseguido, o peor aún, pensar que nosotros hemos tratado de conseguir eso y no lo hemos podido conseguir, entonces, esas cosas nos llevan a un camino equivocado. En cambio, si damos gracias a Dios por esa persona que está en nuestras vidas, aunque sea una persona difícil, si damos gracias a Dios por los avances y logros de esa persona, entonces, nos estamos cubriendo y la envidia no puede entrar en nuestros corazones. Finalmente, la acción de gracias es una llave para abrir el poder y las maravillas de Dios. Fíjense que cada vez que nuestro Señor Jesús iba a hacer un milagro, alzaba los ojos al cielo, daba gracias y entonces procedía a hacer el milagro. Recordemos eso siempre y recordemos que todo, todo lo que tenemos viene de nuestro Señor y que somos infinitamente bendecidos por el simple hecho de ser llamados a formar parte de ese pueblo de Dios que es la iglesia. Y nada más por eso, deberíamos vivir completamente en un estado de acción de gracias siempre, porque hay tanta gente que está lejos de Dios, hay tanta gente que no conoce de Dios o que rechaza a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para que el Señor haya tenido la misericordia de llamarnos y de hacernos ver sus maravillas y sus gracias? Ese solo hecho debe de tenernos felices y agradecidos por todo, sin importar nada más de lo que pase. Así que de ahora en adelante, vamos a darle más valor y gracia a lo que tenemos y vamos a dejar de enfocarnos en lo que no tenemos ni en lo que nos falta, sino que somos hijos de Dios y que el Señor quiere que nosotros vivamos en alegría, en gozo, en paz, en armonía y en santidad. Así es que bendiciones para todos ustedes hermanos y que el Señor nos derrame a todo su espíritu y nos llene de agradecimiento, de gratitud. La paz del Señor.